¿Cómo se ha hecho el cierre de la falla en el sistema electroenergético nacional? Una de las indicaciones fue suspender la programación cultural previa, evaluación y consulta con las autoridades del ministerio. Nosotros hemos estado trabajando sobre la base del trabajo en el sector. Es por ello que en la medida en que se ha ido recuperando y en la medida en que hemos visto cómo ha habido una respuesta del sistema electroenergético acá en el territorio, hemos ido tomando algunas medidas en aras de que no existe en la provincia un apagón cultural. ¿Por qué? Porque nuestros artistas primeros tienen la disposición de seguir presentándose para nuestro pueblo en cualquiera de las condiciones. Ya lo demostró el periodo de la pandemia y lo han demostrado otras ocasiones anteriores en que también han tenido que desdoblarse y actuar en circunstancias que no son las más idóneas. En forma acústica. Es por ello que evaluado con la gobernadora, el primer secretario del partido, el coordinador de programas objetivos y por supuesto con las direcciones municipales de cultura, hemos dado la indicación de ir reacomodando la programación cultural paulatinamente en aquellos lugares donde las condiciones lo permitan. En ese sentido hemos dado indicaciones en aquellos centros que están relacionados con nuestra actividad, donde existen las condiciones, digamos una planta eléctrica, donde estén las condiciones por la acústica y puedan actuar nuestros artistas, nosotros mantener de igual manera el sistema institucional de la cultura. Hemos dado indicaciones de que se mantengan nuestras instituciones abiertas, el área de los artesanos, lo que hacemos en los parques, las presentaciones, los escritores, en fin, hay una disposición y el ánimo de todos nuestros artistas y escritores intelectuales de mantener la programación cultural. Decirle a nuestro pueblo que bueno, estamos enmarcados en la jornada de la cultura cubana, mañana 20 de octubre será un día histórico para todos los cubanos y la disposición de la cultura es de mantener las actividades, repito, en la medida que las condiciones de la provincia lo permitan. No haremos espectáculos donde, digamos, pueda irse el fluido eléctrico y esto pueda ocasionar una reacción negativa a nuestro pueblo, pero repito, en los lugares donde lo permitan las condiciones podemos mantener la programación cultural. Es lo que le estamos indicando a las direcciones municipales y se ha evaluado con todo el sistema institucional de la cultura. Bueno, para el Día Nacional de la Cultura teníamos diferentes actividades planificadas que bueno, lamentablemente hemos tenido que posponer, nunca el ánimo será el de suspender nada, siempre pospondremos, se mantiene a las 10 y 30 de la mañana en el Centro Cultural la Peña Sistemática de la Trova de Guatia, que estará dedicada a este 20 de octubre. Hoy estamos evaluando con la Dirección Municipal de Cultura mantener la actividad de clausura de esta jornada que estaba prevista realizarse este mismo día en los jardines de luna y evaluaremos si se puede mantener la inauguración de la exposición de Saida del Río en el Museo Provincial, que aunque Saida quizás no puede estar con nosotros porque el tema de la transportación nos limite, estaremos evaluando si se puede inaugurar la muestra. Gracias por ver el video.